Música Si me puedo contar que hice con mi vida Diles que viví, comprometido a Cristo Y no crees que dame como Jesús Y yo nunca me vendí, pero vivía en mi He peleado, soy soldado Llamador perdido a alcanzar Soy guerrero, abriendo camino Llamador perdido lo que tu amor Llamador perdido a esa visión Respondiendo al llamado al sol Volar y dar y ser victoria en mi corazón Me soygirlricto a alcanzar Me soy lawricto a alcanzar Me soyarmricto a alcanzar La tua... Diles que viví con lo metido a ti, Cristo. ¿Puede que querés que dame como Jesús? Y yo nunca me perdí, pero mi vida me perdí. ¿Puede que querés que abeds que acá? ¿Puede que querés que hay una 것ista de mis 6 de geeeet? ¿Puede que querés que no dude porca? Cabeza por tu restroom, tu culpa es mejor. ¿Puede que querés que no dejaste? ¿Podés que es como Jesús? ¿ Recordamos el mismo tiempo Pero tu culpa es cuando no ha salido, Porque el arco yarseason es como Jesús? ¡Gracias! ¡Gracias! Soy soldado, llamador perdido a alcanzar Soy guerrero, abriendo camino Lo que tomé de oro por hoy Compronte a ti, yo, a esa visión Respondiendo a llamadas hoy Con la alcance, victoria en el corazón Estoy adicto a la cruzada Estoy adicto a la cruzada Estoy adicto a la cruzada ¿Cómo puede declarar conmigo? Estoy adicto a la cruzada 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 Gracias.